Ya, ya. Hola, hola. Hola, bienvenidos. Welcome. Bienvenidos. 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 No, esto como es el Pines Science, de los ingleses internacionales. Lo único que... Espérate, que me tengo que poner esto aquí. Lo único que os quiero comentar es que os tengo que comentar un par de cosas sobre la organización. Esto es un proyecto internacional donde han decidido llevar la ciencia a los bares. Bien. Estamos muy de acuerdo con eso. Y hay tres sitios en Sevilla. En España están alrededor de 50 bares. ¿Cien bares? ¿Cien bares? ¿Cuarenta y dos ciudadanos? En proporción es pequeña, en realidad, ¿no? Porque con pocos bares que hay. En la que os ha recuerdo que había 17.000 kilómetros de barra por habitante. Salió una vez en un par de dos. Pero en Sevilla hay tres, que es el gallo rojo, la sala, el cachorro. Y este, vosotros estáis en el bueno. Muy bien elegido. Y os tengo que decir una cosa. Esta es del 15 al 17 de mayo. Eso quiere decir que ahora vamos a bajar las versiones. Y entonces vamos a estar hasta el 17 a la 23.59. Que ya dejaremos de hablar de ciencia. Todos sangrando y comiéndonos entre nosotros. Hay quicos. Hay quicos y panchitos. Y cuando se acabe eso, que sea lo que Dios quiera. Y hay unas máquinas de preservativos ahí, pero no. A saber. Son de tres pesas. Porque me lo han contado. Y tenemos un hashtag que es PIN. Espérate. Esto de aquí es el hashtag PIN17ES. Ese no nos vale. Ese no nos vale. Ese es el de España. Pero el de Sevilla además es con PIN17SEV. S-E-V de Sevilla. Y luego está el Facebook y el eso de las fotos. Donde la gente pone fotos. Instagram. Y ya está. Voy a pasar a esta transparencia que me ha dado para muchos. Estos son nuestros patrocinadores, que son la gente de las monedas. Arriba están los que han proporcionado la ayuda económica y sentimental a nivel internacional. Que es el NABLA, Investigación y Ciencia. Valdilla Asesores. Y SENC, Sociedad Española de Eurociencia. Y estos dos son los patrocinadores más fuertes de aquí de la ciudad de Sevilla. Que es la Casa de las Ciencias de Sevilla. Y la grandísima hispalense Universidad de Sevilla. Y ahora, eso sí, nosotros estamos en Boulevard Café. Que es este bar, que es el mejor de todos, de los países de España y del mundo. Está reconocido por todo el mundo. Y hostia, es que ya no merece la pena que nos apuntemos. Está al Boulevard. Ya, da igual. Entonces, estos son los patrocinadores de Ciencias de Boulevard. Que son John Town, la Universidad de Sevilla. Los de arriba no. Pero estos fundamentalmente, pero los queríamos poner ahí porque nos tenemos ya medio cariño. Y ya estamos aquí, que es el sitio, es el bar, la catedral de la divulgación científica en la calle. En la ciudad de Sevilla. Y el importante del mundo, como ya sabéis. Porque como se divulga en Sevilla, no se divulga en ningún lado. O sea, ya lo sabéis vosotros. Aquí, ¿por qué no queríamos hacer la Royal Society? Digo, que si nosotros hubiéramos querido hacer la Royal Society, el Faraday ese se hubiera quedado en tu perpetú. ¿Eh? Y entonces, ahora tenemos esto, que es un concurso que tiene el NABLA este. Que es que, el V, V es sube. Sube una foto. Y, pues eso, que os tenéis que hacer una foto con algún sitio donde ponga... En la puerta habéis visto toda la enara, el cartel grande. Hacéis una foto, os dejáis la aplicación antes. O descargáis una app de esta, os echáis una foto con una cerveza y algo científico detrás del... Lo tenéis con el cartel. Ah, con el cartel. Pues nada, pues con el cartel lo subís y os podéis tocar más los premios. Una camiseta. Que es una camiseta. Y luego tenéis esto, que es ofertón de inventicaciones sencillas, que si os suscribís y prometéis muy fuerte que habéis estado aquí, y lo hacéis... Y ponéis el código promocional. Y si os ponéis el código promocional y tal, pues entonces os hacen un descuentazo que vamos a ver quién sale tirado. Es que merece la pena pagar el doble para que os traigan dos revistas. Bueno, eso, pero solo del 15 al 17, y como vamos a estar aquí en Cerro, pues vamos a tener mucho tiempo para suscribirnos. Y ya, ya está. Ah, gracias por vuestra compañía. No he hecho estas transparencias, pero vamos, me parece muy bien. Ya, y fin de la presentación. Y ahora, a lo que hemos venido, que es en realidad escuchar las de ciencia, pues... Hoy tenemos con nosotros dos... Bueno, voy a presentar la primera, pero hoy tenemos dos. Y la primera es Clara Grima, que es una muchacha que está empezando en esto de la divulgación. A ver cómo le va. Y nada, parece ser que va pisando fuerte. Es muy tímida, ya lo veréis. Le cuesta arrancarse, por favor, darle una oportunidad. Y bueno, pues está considerada como una de las mejores divulgadoras de lo que viene siendo el programa nacional. Y se ha especializado en hablar de eso, que nos gusta a todos tantísimo, que son las matemáticas. Y hoy nos va a hablar de una cosa muy bonita, que son las redes sociales. Que los matemáticos, tú escuchas a los matemáticos de redes sociales y lo han hecho ellos todos. Todo. Eso ya lo sabían ellos. Tú dices, eso ya lo sabíamos nosotros. ¿Por qué no lo había hecho? Porque no, pero ya lo sabíamos. No, pero es verdad que están haciendo cosas muy impresionantes y muy chulas. Y así que esta estructura internacionalmente está diseñada para que ella nos dé la charla. No les voy a hacer una presentación mucho más insultiva, porque ya la conocéis. Pero lo que está planteado es para que después le hagáis muchísimas preguntas. Así que nada, voltezco con ella. Un fuertísimo aplauso. La lágrima, por favor. Gracias. 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 Ya ha pasado. Ya ha pasado. Ya ha pasado. Gracias a todos por venir, que yo tenía muy poquita esperanza de que viniera hoy a las 7 de de la tarde, con la cara que está cayendo. Se nota que esto es un invento británico y que han puesto la charla en mayo a las 7 de la tarde, porque es porque hay Mósforas, otro clima, diferente del que hace Sevilla. Así que os agradezco el esfuerzo de El Beach, a pesar del clima. Y como ya ha dicho Enrique en su introducción, pues voy a hablar de redes sociales y de las matemáticas de las redes sociales, que sabéis que si lo habéis leído el título, pues lo sabéis. Entonces voy a empezar mencionando a Carl Sagan. Me río porque la mitad que tramita para acá ya se hizo el principio de la charla, porque era más largo para televisión española, así que he dicho que se hagan sorprendido y como ¡uh! Pero ya saben lo que está saliendo. Gracias, sois geniales. Bueno, pues voy a recordar a Carl Sagan, entre otras cosas, porque como este bar está dedicado a la clase, voy a hablar de Carl Sagan, que posiblemente va a ser uno de los mejores divulgadores científicos de la historia, y de su punto azul pálido. Esto que está aquí, esto es un círculo rojo pintado, y en medio lo que se ve, si lo veis, eso es la Tierra. O sea, esa es una foto de la Tierra, lo que ponían en su libro del punto azul pálido, y que al mirar lo que éramos en medio de un universo no infinito, pero casi infinito, que somos un punto, una mota de polvo, pues él hace una reflexión muy interesante que yo comparto, y decía que posiblemente esa imagen era la mejor demostración de lo estúpido que son nuestros prejuicios y nuestras preocupaciones en la Tierra, ¿no? Somos una mota de polvo, un punto azul pálido, repito, como él decía, en medio de un universo infinito, y lo que deberíamos hacer, ya que somos unos, no unos mierdas, unos minundis, unos minundis, en medio de la inmensidad de un espacio como el universo en el que vivimos, pues a lo mejor deberíamos cuidar nuestro planeta y, sobre todo, tratarnos los unos los unos a los otros con más amabilidad y querernos, y nosotros, como dice Carl Sagan, pues estamos aquí, estamos cuidando el planeta y a sus habitantes, y cada día pues nos despertamos con fotografía definitiva. En cualquier caso, cuando acabemos con el planeta o con los habitantes, ya sabéis que estamos descubriendo muchos de esos planetas que son habitables y que tenemos como uno una próxima vez, que no sé, ¿cuál es la próxima vez de nosotros, Enrique? ¿Tres años en luz o cuatro años en luz? Ah, dependiendo. Hay un lado. Tenemos otros planetas donde no vivís, o tenemos los planetas que han descontado de junio en Trapis, estamos con una mejilla más separada, nos queda 40 años en luz, pero de momento, más de separado, pero de momento, como no, tenemos todavía herramientas que nos permitan vivir a otros planetas, nos quedamos en este, y vivimos en un pequeño punto azul pálido. Muy chiquitito y muy conectado. Sabemos que eso es, lo que vemos apuntar es un poco la expresión de que aquello que se ha dicho toda la vida de que el mundo es un pañuelo, pues verdad, pero con datos, ya con las cuentas hechas, ¿no? Por decirlo. El mundo está muy conectado, no de ahora, no es una cosa nueva, se está muy conectado desde que se inventaron con el hombre y transporte, evidentemente, y empezamos a movernos por la Tierra, pero sí que ha habido un pequeño, o sea, un gran avance en las comunicaciones desde que han aparecido las redes sociales virtuales. Ya estábamos muy conectados antes, y de hecho voy a hablar de un experimento que viene anterior al nacimiento de las redes sociales, gracias a los medios de comunicación y de transporte, pero evidentemente eso ha sido un nuevo paso, un poco más allá de lo que estábamos conectando. Y me acuerdo a eso, de Facebook, de las redes sociales virtuales. Las redes sociales, pues como casi todo lo que aparece nuevo, aunque ya no sea nuevo, la Facebook es de 2006, que tiene 11 años y Twitter más o menos igual, que son las dos más conocidas, aunque digo que no son nuevos, pero como todo lo que aparece nuevo, pues tienen sus detractores y los que la adoramos, ¿no? Y yo, antes de empezar a hablar de las matemáticas, lo que quisiera hacer es partir una lanza, o sea, hacer un reconocimiento a una labor que hace Facebook y que muchas veces la gente no la reconoce. Los más jóvenes de la sala no van a entender lo que voy a contar, pero lo que tienen mi edad y alrededores, pues sí. Lo más importante que ha hecho Facebook para la humanidad es ahorrar música a la casa de nuestros amigos a ver las fotos de su boda. Cuando antes, lo digo para los jóvenes, tu amigo se casaba, tú tenías que ir a su casa y ver el álbum completo de bodas. Todas las fotos. Y hacer un comentario sobre cada una de ellas. De la boda y del viaje del niño. O sea, ahora Facebook te da la opción de poner un álbum, tú entras aleatoriamente, darte dos o tres me gusta, un comentario de alguna de ellas, y estás salvado. Y además, de validarnos a ir a la casa de nuestros amigos a ver sus fotos de boda, me permiten ver las fotos de bodas rusas, que antes no las perdía. Y de verdad, entrar y buscar en Google fotos de bodas de rusos, porque esta es la más fina que encontró. Y como sabía que venían niños entre otros niños que está por ahí, no he querido poner los niños. Y la parte mala es que se nos ha llenado el mundo de datos. O sea, una cosa por otra, cuando hay algo bueno, hay algo bueno. Y ya hablando del punto de vista científico de datos, lo que nos han permitido las redes sociales es, gracias a los datos que proporcionan, es demostrar cosas o comprobar cosas que sospechábamos que ocurrían, pero que no teníamos datos para comprobarlas. Una de ellas tiene que ver con el experimento del mundo pequeño, o la teoría de los seis grados de separación, que no sé si todo el mundo conoce. Creo que sí, porque es muy conocida. La teoría de los seis grados de separación lo que dice es que, bueno, lo de los seis grados de separación, la primera vez que se mencionó algo similar, esta idea, la teoría de los seis grados de separación, fue Marconi, en su discurso del premio Nobel, que decía que el mundo iba a estar conectado en muy pocos pasos con las antenas de radio. Si Marconi levantara la cabeza. Pero el primero que un poco le puso nombre fue Stanley Milgram, en 1967, y la teoría, lo que decía, lo que dice, es que cualquiera de las personas en el mundo, que no se conozcan, se puede mandar un mensaje utilizando como muchos cinco intermediarios, como muchos seis pasos. O sea, el experimento que hizo Milgram era con costales, mandaba el mando costales desde pueblos de la América Profunda, no recuerdo de los Estados Unidos, pero muy profundo, muy América Profunda, a Boston, a la costa West, que eran así como los más alejados, es que he dicho, ¿no? A la costa este, y ver cuántas costales había quemado. Entonces, muchos no llegaron, evidentemente, porque, bueno, era el correo de aquella época, y porque a alguna persona le llegó una postal y le dijeron, oye, vete a correo y me han dado una postal a alguien que te conozco, porque le llaman perecillas, ¿no? Pero las que llegaron, llegaron en menos de seis pasos. O sea, lo habían usado como mínimo, como máximo, perdón, cinco intermediarios. Entonces, eso dio lugar a creer… Lo podemos pensar en WhatsApp. Ahora, que es más cómodo porque no te tienes que mover tu casa. Tú puedes mandarle un WhatsApp a cualquier persona del medio, utilizando como máximo cinco intermediarios. Yo le mando… Si yo le mando un WhatsApp, pues no sé, a Salvador Sobrales, que le ha ganado Eurovisión, pero tiene que ser un triste, ¿no? Pues, no lo conozco, pero le mando un WhatsApp a alguien que yo conozco, que yo sepa que conoce a mucha gente, que le mando un WhatsApp, y en menos de cinco WhatsApps, o sea, de cinco amigos en seis pasos, Salvador Sobrales tendrá un mensaje que dice, oye, que la lagrima es un poco triste. Esa es la teoría de los seis grados de separación. Pero que no se podía demostrar. Ni se puede demostrar, si lo pensamos, porque para demostrar esta teoría, como la demostramos los matemáticos, de que se deberíamos conocer el nombre de toda la humanidad. Y eso no lo sabemos. O sea, no está pensado todo el mundo en la humanidad. Y además de conocer a toda la humanidad, deberíamos saber quiénes son los amigos que tiene cada uno. Pero hay otras malas edades donde criamos los nombres de toda la humanidad, de los mil millones de habitantes, y para cada uno de ellos, sus amigos. Y eso no lo sabéis vosotros. Si yo os pido que hagáis una lista de la gente que conocéis, posiblemente no la hagáis completa, porque nadie... Y nosotros somos capaces de la gente que conocemos. De saber la gente que conocemos. Una vecina de mi madre, sí. Con corio lo tienen controlado. Pero, salvo gente así, súper brillante, es imposible tener esos datos. Pero la teoría estaba ahí, y más o menos se da por cierta. Y es una teoría que tiene, pues, su parte buena, como he dicho todo, porque uno puede pensar que está a menos de seis vasos de George Clooney, y que si le surgió una duda de café, pues se la puede preguntar, porque no se me aburre cualquier otra cosa. Puede que le he hecho contacto con George Clooney, si no hay para hablar de discreto. ¿Qué es cierto? Ah, y para cierto. Ah, es verdad que tiene un chanchito. La parte buena es que podías hacer una consulta de café a George Clooney, en menos de cinco vasos, y la parte mala es que te dejabas muy cerca de este payaso. En cualquier caso, era una cosa que no se podía demostrar. Los primeros intentos para demostrar que esta teoría, o algo similar, era cierto, no se podía hacer con personas, digamos, con todo el mundo, y se hizo en el cine, y se hizo con Kevin Bacon. O sea, bueno, no con Kevin Bacon, no con él. Kevin Bacon es un actor, es él, y lo que se hizo en el cine es que, bueno, tenemos una base de datos, Internet Movie Database, que tiene los nombres de todos los actores y actrices. Y ahora vamos a decir que dos actores y actrices son amigos si han protagonizado una película, y eso sí lo tenemos en la base de datos. La relación a la repita no, pero las películas que han hecho juntos sí. Entonces, vamos a ver qué longitud tiene el camino entre dos actores, si es seis o es menos. Y lo que cogen es un punto central, que es Kevin Bacon. Lo que se trata es de demostrar que cualquier actor está a menos de tres pasos de Kevin Bacon. Y eso lo demostraría que cualquiera de dos actores están a menos de seis. Porque si este está a menos de tres de Kevin Bacon, y este está a menos de tres de Kevin Bacon, estos dos están unidos por un camino de seis. Posiblemente exista otro más corto, pero el de seis existe. La idea que se hace con grafos es definir lo que se llama el número de Bacon. El número de Bacon... ¿Habéis comido uno? El número de Bacon es... ¿A Bacon? ¿Por qué Bacon? Pues porque al Ricky que hizo esto le pareció que era un actor que había hecho muchas películas. Bacon tiene el número cero, y a todas las personas que hayan hecho alguna película con Kevin Bacon tienen un número de Bacon uno. todas las personas... Esto es un grafo. Estoy poniendo puntitos y rayas. Todas las personas que hayan hecho una película con un número uno de Bacon, pero no con Bacon, son número dos. Los que han hecho con el número dos, pero no con los anteriores, son número tres, y así sucesivamente. Entonces yo les animo, a buscar en calcular el número de Bacon, ni una página web que lo hace, no la voy a poner, a que busquen algún actor español, un güey, por donde quieran, americano, ¿no? Porque los mexicanos son muy concertitas de Bacon, que esté a distancia cuatro o más de Kevin Bacon. Y a ver si lo encuentran. Yo paso con uno mío y me digo, porque se lo cuento a mi alumno, y me digo, yo tengo uno, Chicote. No, Chicote, no, doctor. El cocinero. Bueno, pues si buscáis a Alberto Chicote, ya Alberto Chicote, y la última vez tiene el número tres de Bacon, que es la distante. Si buscáis a este chico, que lo ponen grande, porque lo veáis, si buscáis a este chico, el artista anteriormente llamado Paki Rin, y ahora se llama Kiko Rivera, pues si buscáis en la página, y la página es esta, ponéis en Google, VeoRakios Bacon, y os saldrá a la página, y, eh, me dejéis el número de Kiko Rivera, creo que me pido yo, ¿no? Sí. Kiko Rivera, y os dice que Kiko Rivera tiene tres. O sea, Kiko Rivera. Y, además, os dice el camino, porque Kiko Rivera tuvo un torrente cuatro, claro, es que los torrentes son un punto de acumulación nuevo, ¿no? ¿Hay aquí alguien que no haya hecho un torrente? Ah, vale, que era la única que no había hecho un torrente. Y hasta el punto, y Kiko Rivera tuvo un torrente cuatro, con Florentino Fernández, que estuvo un torrente cinco, con Pález Valdez, que estuvo un chico en Averi, con David Bain. O sea, ese señor, tiene el número tres. Y su amiga, también. O sea, la Belén Esteban, este, que no actriz, un trozo de carne, con partes de, el chilismo, y número de bacon, pues estuvo un torrente, el torrente cuatro, con el Gran Wyoming, que es torrente cinco. O sea, que Belén Esteban, tiene el número tres. Si buscan, a este chico, que para los que son más mayores, diré que es el Rubius, seguro que mi hijo y sus amigos sí saben quién era. El Rubius, es un youtuber, un chico, que se graba, que no tiene ninguna gracia, y ya lo invita muchas veces, que encontrar en la gracia, fue lo que no se ha encontrado. El Rubius, un youtuber, tiene un número de bacon, dos. O sea, pueden buscar, no se trata de que busquen a Penélope Cruz, ni a Antonio Banderas, ni a Javier García, sino gente que les resulte muy extraña, como me resulta a mí el Rubius, y que encuentren el número de bacon. Mira, esa es la pinta que tiene la página, de Horacloss Bacon, y aquí le ponen el actor que quieren buscar. Pero eso es para los actores. Pero y los que no somos actores, o sea, los actores están muy bien conectados. También los matemáticos, tenemos nuestro número, nosotros no lo venimos con erdos, pero no lo he puesto. Incluso los músicos, también con Black Sabbath, con la banda Black Sabbath, también está el número de Sabbath. Pero la gente normal, y como digo, la gente normal, que no es ni actor ni matemático ni músico, la gente de verdad sana que va por la calle, ¿cómo mide su distancia a los demás? No se podía, porque no existía esa relación. Ahora ya sí, ahora sí podemos medir la distancia entre personas normales, que no se dediquen al mundo del espectáculo, ni a la matemática ni a la música, gracias a Facebook. Facebook tiene todos nuestros datos. Evidentemente, donde toda la humanidad, pero tiene, más o menos, un poco redondeado, Facebook tiene 1.600 millones de usuarios, unos 7.000 millones, más o menos, número arriba, número bajo, de habitantes que hay en la tierra. Y Facebook tiene esos datos, tiene nuestros nombres, y los nombres de nuestros amigos. No de nuestros amigos de verdad, sino de nuestros amigos en Facebook. Y puede hacer las cuentas. Puede medir cuál es la distancia entre cualquiera dos usuarios de Facebook, en un grafo, un dibujito de esos de puntos de raya, que yo creo que soy. Tampoco es que lo puedan medir todos los días. Vamos a ver, o sea, un grafo de 1.600 millones de vértices, de puntitos, y con un montón de aristas, no es una cosa que se pueda medir todos los días. De hecho, no lo miren exactivamente, sino que utilizan los pesos probabilísticos, todo muy riguroso, pero no es real, es a base de datos brutal. Lo midieron el año pasado, marzo de 2016, se cumplían los 10 años de Facebook, y los frikis de Facebook, o sea, los ingenuos informáticos de Facebook, están aquí mi alumno, midieron el grado de separación que había en Facebook como cosa especial, porque es como hablando de un proceso de computación muy, 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 muy rostoso, a pesar de que tenga protocolo. Y midieron cuánto grado de separación había entre dos usuarios en Facebook para ver si en Facebook era verdad que se daba que todo el mundo estaba a menos de 6 grados. ¿Y qué creen que pasó? ¿Estamos a menos de 6 grados en Facebook? ¿Sí? ¿No? ¿No estoy seguro? A 3,57. En media, es muy brutal esto, en media, los usuarios de Facebook están a una distancia de menos de 4 pasos. Eso es muy brutal. Estamos hablando de cualquiera de las dos personas en Facebook. Está el mundo entero. De hecho, ya no lo podéis hacer, así que voy a ver una envidia. En marzo de 2016, perdón, Facebook durante dos días permitió que tú metieras tu nombre de usuario y te dijera cómo desconectable estabas tú. Y yo metí mi nombre de usuario y me dijo que mi separación de cualquier persona de los 1.600 millones de usuarios de Facebook, Facebook uno en la red social que yo más uso, era 3,12 en media. Entonces ahí, con 12 en la media. Y eso es muy brutal que estemos tan conectados, porque yo no soy una persona muy activa en Facebook. De hecho, estoy imaginando que estaba mejor conectada que el dueño del Facebook. Tenía la media más baja. Estaba mejor conectada porque él se juntaba más que por los ricos. Y yo me junto con todo el mundo. Tú hay que juntarse con todo el mundo. O sea, que chúpate de esa mar. Estaba mejor conectada. O sea, una persona como yo, que no uso de verdad mucho Facebook, poder mirar mi interfil, estaba muy bien conectada. También lo han vendido en Twitter. Y en Twitter, me parece que es más difícil. Porque en Twitter, en Facebook, la amistad es mutua y recíproca. Si yo soy un amigo en Facebook, pues es mi amigo en Facebook. Pero en Twitter no, ni en Instagram, ni en Google, sino que yo sigo a alguien en Twitter que a lo mejor no me sigue a mí. Posiblemente. De hecho, la mayoría de la gente sigue a mucha gente que no nos sigue. Entonces, parece que va a ser muy difícil el camino porque el camino tiene que ser de ida y vuelta. Parecería que Twitter, los grados de separación son más altos. Eso es por lo menos lo que yo pensaba. Por eso que he dicho, porque el camino no siempre llega a las dos direcciones. Y en verdad que Twitter también tiene menos, bastante menos usuarios. Tiene un tercio de usuarios de Facebook y va perdiendo. Pero de 500 millones de personas, en Twitter, el grado de separación, con esta relación más especial de Twitter, que no es ni unívoca, es que 3,4 de Twitter. O sea, estamos conectados a menos de 4 pasos en Twitter. Esto no es la realidad. Esto son las redes sociales. Pero se parece. O sea, el mundo, Facebook no es el mundo, Twitter no es el mundo, pero nos puede dar una buena respuesta. Otra de las cosas que se han estudiado en redes sociales con datos que se suscuchaban pero que no se podían robar porque no conocíamos la lista de amigos de la gente. Y ahora sí. Es un fenómeno que se llama la paradoja de la amistad. Y la paradoja de la amistad lo que viene a decir es que tus amigos tienen más amigos que tú. Se siente. Y es así. O sea, es una parada que le pasa a todo el mundo. O sea, el nombre es Dios Colfer, un sociólogo, que hizo examenicio en un instituto americano. Lo que viene a decir la paradoja de la amistad no es que tú mires a un amigo tuyo y él tenga más amigos que tú siempre, sino que si haces la media de amigos de tus amigos, esa media es más alta que la tuya casi siempre. Ahora vamos a ver cuándo. O sea, que si yo... Y eso lo podéis hacer en Facebook. Si tenéis Facebook, podéis entrar... Pues yo que sé, por mi página clara, aquí hay cuatro amigos de Facebook. Pues ahora mire cuántos amigos tienen cada uno de esos cuatro amigos, lo sumo, divido por cuatro y me sale la media de amigos. ¿Sí? Pues esa media es más alta para la mayoría de la gente que su número de amigos. O sea, todos tenemos en media... Nuestros amigos en media son más populares que nosotros. Y es una cosa que suena es paradójico, pero si lo pensamos un poquito más, no lo es. Lo que viene a decir la paradoja de la amistad es que todos, casi todos, la mayoría de la gente tienen un amigo que es muchísimo más popular que él. Entendiendo por el popular que tienen más amigos. Entonces ese amigo tan popular es el que hace que la media suba mucho. No es que todos tus amigos sean mejores que tú, sino que siempre tienes al menos uno que es muy popular comparado contigo. Si yo hago con mis amigos de Facebook y soy amiga de Ángel Martín, que tiene 300.000 amigos, cuando hago la media me quedo un minuto, porque ha reventado la media. No significa que es un minuto, o sí, pero significa que yo tengo un amigo que es mucho más popular. y ese amigo más popular también es, tiene otro amigo más popular. Y así casi todos llegamos a un núcleo duro que son los que son más populares que los de nuestros amigos. De hecho, esto de que el efecto de que nuestros amigos van a cumplir con nosotros es también que nuestros amigos son más ricos que nosotros, más guapos que nosotros, más elegantes que nosotros, le citan más los papers que a nosotros. O sea, esa es la paradoja de la amistad generalizada. Si nosotros nos comparamos con nuestros amigos, somos más feos, más volteras, más pobres que además nos citan menos los papers. Casi todos. Por encima del 90% nos pasa eso. Entonces, existe un efecto muy simpático desde el punto de vista psicológico que es el efecto blanco, 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 eso, que ven ahí, en honor al libro de Jackson Taylor, que era un pueblo donde todos los niños estaban por encima de la media, las mujeres eran fuertes, los hombres eran guapos, o sea, el efecto blanco, lo que viene a decir es que es un efecto que tenemos nosotros para contrarrestar esa percepción que tenemos, porque nosotros sí percibimos, o sea, si echáramos cuenta percibiríamos que somos unos mindundis, pero el cerebro siempre nos hace que tengamos una percepción de nosotros mejor mejor de la que de verdad se vive. Bueno, sigo adelante, la paradoja de amistad se ha pedido en Facebook, ya si podáis lo podéis hacer vosotros como media casa, contar la media de amigos de otro amigo, y en Facebook la paradoja de amistad se da en el 92,7% de los usuarios, es decir, el 92,7% de los usuarios de Facebook tienen menos amigos que sus amigos, o dicho de otra manera, el 92,7% de los usuarios de Facebook tiene un amigo que es mucho más popular, bastante más popular que él, uno o unos cuantos, sigue a dos o tres personas muy populares, y en Twitter el 99,7% de la gente sigue a alguien que es mucho, o sigue a unos cuantos con que siga el acto libre, o alguien así, todos, casi todos tenemos menos amigos que la media, hemos conocido a gente mucho más popular, y el tanto por ciento que falta, pues son Katy Peder, Katy Perry, Obama, y gente que tiene una urobata barbaridad. ¿Para qué sirve esto? Bueno, pues el efecto de la paradoja de amistad explica fenómenos o cascada, como por ejemplo lo que ocurrió con esta foto que supongo que habéis visto todos. ¿Os ha llegado? Nico es un experimento que salió de un instituto de Torrejón de Ardó, si no me equivoco, para demostrarle a los alumnos de cuarto de ESO, creo, hasta dónde podía llegar una foto. Y claro, el efecto cascada con la paradoja de la entrevista es trivial, porque tú la compartes y alguien, que algún amigo tuyo se hace popular, la comparte con más gente, algún amigo suyo más popular, la comparte con más gente y en dos días, o menos, Nico estaba en Tailandia, en Alaska, en Japón, en todo el mundo. O sea, Nico llegó a todo el mundo y me ha quedado a vos. Gracias a la paradoja de la vista. Entonces, como yo lo digo a los jóvenes, a los chavales, y os digo a vosotros, ¿esto qué significa? Esto significa que gracias a las redes sociales cualquier... tenemos publicidad gratis. Antes, si tú eras cantante, escritor, escultor, publicitar tu trabajo era, si no tienes un platino, prácticamente imposible. Ahora si cantas, haces un vídeo YouTube y si tienes éxito, vas. Si quieres ser escritor, te haces un blog y tal. Y la propaganda es absolutamente gratis. Tenemos una herramienta de publicidad, de publicidad, absolutamente gratuitas, que llevan lo que tú haces a cualquier lado del mundo. ¿Sí? Bueno, gratuitas no. porque hemos pagado. Porque hemos pagado. Y el precio que estamos pagando es que hemos pagado con nuestra intimidad. O sea, porque con la misma potencia que una canción tuya o un texto tuyo llega a cualquier parte del mundo, llega una foto que tú te has hecho en un momento malo, te has tenido que te enseñar lo bonito que tiene el público con 16 años. O sea, que hemos pagado con la intimidad, cualquier cosa que compartamos llega a donde llega Nico, pero tenemos publicidad gratis. Míralo, o sea, que tiene su parte buena y su parte mala. Y eso ya lo teníamos, porque lo de Nico es un experimento que nos ha llevado mucha atención, pero ha sido lo más joven igual que se acuerda, pero hace unos años ocurrió algo igual que un Nico, solo que igual en lugar de un muñecote estaban Ricky Martin, Lucilla y un perrito. Y todo el mundo se ha hecho el gran tema. El efecto era el mismo. Entonces, tampoco lo estoy vendiendo. Hubo un efecto que tenía en las redes sociales que antes no hacía falta. No había Facebook y todo el mundo, por cierto, aquí hay una que me digo, lo había dicho. Todo el mundo había visto esa escena que nunca ocurrió. Entonces, estoy vendiendo un efecto que no tiene mucha gracia, pero aparte, pero, pero es que la paradosa de amistad, además de servir para hacer efecto cascada, vuelvo a la foto, además de la tontería de llegar un mensaje lo más negro que quieras, que los rumores siempre se han propagado en nuestra materia, también sirven para detectar sensores. Esto es un grafo de un ejemplo donde se detecta donde se detecta la gente más importante en una comunidad en Juego de Tronos. Es un ejemplo que hicieron dos estudiantes de Nebraska, un profesor y un estudiante de Nebraska, lo de Nebraska es fundamental, ahora lo vais a ver, porque lo que hicieron es escoger un libro, creo que el tercero de la serie de Juego de Tronos y ver, bueno, lo unían a los personajes entre sí, si eran parientes, si aparecían en la misma página, si aparecían con menos de 17 palabras en el texto, por eso lo de Nebraska es fundamental, porque hay que estar muy aburrido para poder hacer algo así. Bueno, pues en función de las conexiones que tienen, los vértices son más gorditos o menos gorditos y además van formando como comunidades. Bueno, pues esto que es una fricada también se puede hacer para detectar sensores que son gente que están muy conectadas y de hecho se usó en 2001, ¿cuál fue la gripea? 2001, ¿no? 2005, ¿cuál fue la gripea? 2009, 2005 fue una gripea, la gripea aquella que hubo en Estados Unidos y en Harvard se utilizó la paradoja de la mitad, no con redes sociales porque no existían, sino para detectar a la gente que estaba más conectada y lo que cogía era el estudiante de Harvard le decía que señalaran a sus amigos más populares y a estos amigos más populares le decía que señalaran a sus amigos más populares y en tres pasos detectaron a los ascensores porque intuían que ellos se iban a contagiar antes que nadie entonces si tú lo puedes porque tienen más contacto y de hecho se contagiaron 7 días antes que el resto de la universidad y se curaron antes o sea que aparte del contenido del Juego de Tronos que también se usó en España o Randa en España para Beijing y Maraná tiene la ventaja o la aplicación de detectar sensores pues para detectar una epidemia para vender o sea se localiza a los sensores de una comunidad y le lanzan un producto y mira si le gusta a veces va a triunfar se utiliza como como para predecirse una película va a triunfar o sea todas estas cosas de sensores de localizar los sensores de una red social se está ya usando o para vacunar si localizas los sensores puedes parar la enfermedad o sea si yo sé que este es el primero que se va a vacunar que se va a enfermar y hay una epidemia de algo lo vacuno y cuando llegue la enfermedad la para o sea que eso tiene aplicación en el tránsito y déjame un poco este efecto que es un artículo del año pasado y que ya también se incluía en la vida real pero que ahora se ha visto en redes sociales con datos y es el espejismo de la mayoría y es lo que nos pasa a todos cuando estamos viendo el escrutinio de la noche electoral o sea tú vas a votar y te crees que va a ganar el que ha votado o por lo menos que va a quedar un poco mejor de lo que queda y luego gana el PP y tú dices que va a votar el PP o sea nadie conoce a nadie que ha votado el PP ¿no? ni que vea los documentales de la voz y todo el mundo gane votado el PP y todo el mundo va a votar el PP lo que pasa es que nosotros nos rodeamos de gente en la vida real y las redes sociales virtuales que piensan como nosotros y nos hace creer que es un espejismo en realidad las redes sociales son patios de vecinos estamos en comunidades donde nos vamos retroalimentando y como no hayamos vecinos con esto con otra comunidad nos parece que eso es lo que piensan la mayoría el ejemplo que ponen en el artículo es este grafo muy sencillito que es una comunidad de 14 usuarios porque si fuera más usuarios pues el grafo no se veía nada y lo voy a utilizar como se lo cuento yo a los chicos del instituto y me imaginaba que en ese instituto hay tres chavales de alumno o alumna que piensan que es guay ir con un sombrero cordobés ver de fosforito a dar clases entonces si le pensan si nos preguntan desde fuera a nosotros que somos usuarios externos que piensa esa comunidad sobre ir con un sombrero cordobés al instituto ver de fosforito no te enfades porque sale Córdoba nosotros decimos en ese instituto la mayoría de la gente piensa que es ridículo porque solo tres piensan que es guay ¿si? es muy claro bueno pues aquí están los usuarios y sus relaciones vamos a preguntarle a los chavales del instituto ¿qué pasa en su instituto? si yo le pregunto a este y le digo oye tú ¿qué pasa en su instituto? ¿qué piensa la gente de su instituto de llevar un sombrero de fosforito? pues todos mis amigos piensan que es guay todos el cien por cien igual entonces tienen el problema del adolescente de pensar que es un bicho raro y no divulgar su opinión o también yo ¿si? porque es un bicho raro si le preguntamos a este nos dirá que el 75% de sus amigos piensan que es guay si le preguntáis a cualquier punto blanco de ese gráfico dirá que más del 50% del instituto piensan que es guay mira el instituto y lo que está produciendo es un espejismo donde todos piensan que una cosa que es un comportamiento que es absolutamente anormal se convierta en normal por este espejismo de la mayoría y bueno llevar un sombrero verde al instituto tampoco pasa nada o sea que no es malo el problema es cuando un la propiedad que tiene estos puntos rojos es que son los más conectados son los influencers del grafo entonces llevar un sombrero verde al instituto no es malo ni bueno la calo pero el problema es cuando un influencer por ejemplo el rubius pone un tuit como este y ha cogido el rubius porque el nuestro puede escoger cualquier youtuber o cualquier influencer y pone un tuit de este oye que resaca pero merece la pena entonces si hay muchos niños adolescentes chicos adolescentes que están muy poco conectados con la realidad pero viven en una comunidad guiado por influencers pueden pensar que es normal que con 12 o 13 años tener resaca merezca la pena porque lo han normalizado y luego nos encontramos noticias como esta o sea que el empirismo en la mayoría puede ser muy chungo solo con los adolescentes ¿no? no también con los adultos porque sale un influencer como este y dice que vacunar a los niños es malísimo y es fascista y no se cuanto y los adultos no los adolescentes pues leen en Facebook un tres o cuatro cosas de Robert Bellino y de Jim Carrey sobre este tema se creen que es real y luego nos encontramos noticias como este o sea que el espejo del espejismo a la mayoría hay que tener cuidado con él o utilizarlo bien porque otra cosa es convencer al Rubius de que diga que bebe para salir divertirse es una chorrada o sea que se puede utilizar las otras voy a ir rápido a lo que están diciendo eh aparte de esto se está utilizando la huella digital y ya lo cuento rápido eh hay un grupo de dirigido por Esteban Moro en la calle Ostracero de Madrid que en función de los datos de Twitter el tráfico en Twitter infiere pero clavado la tasa de desempleo de una zona y cuando lo piensas es muy fácil la gente que va a trabajar tuitea muy temprano porque va a coger el metro porque se está cagando la madre que parir el autobús porque no se cuanto mientras que la gente que está parada va a que se levantarse en la mañana con un tweet bueno entonces hay picos en función de cuándo son los picos de tráfico en las zonas geográficas dicen aquí hay más desempleo aquí hay más desempleo también se está utilizando para estudiar comportamientos bipolares en función de la si el paciente se deja monitorizar de la del tráfico de la hora que tuitea y de la localización de los tweets también se está utilizando para atención en catástrofe naturales esto fue fue de huracán santi pasando por Estados Unidos esto fue de las zonas de más daños y esto es la zona de más tweets y es que la gente coincide o sea la gente utiliza las redes sociales para avisarle que está pasando algo grande entonces donde más tráfico hay es donde hay que mandar atención más rápidamente o sea como detención temprana o en los ataques de Mumbai de Mumbai todavía cuando un huracán se sabe que va a venir un huracán porque tenemos servicio meteorológico pero el comportamiento terrorista no hay quien lo prediga porque son unos criminales entonces en Mumbai no sé si fueron 7 o 8 puntos de la ciudad tú no sabes cómo va a actuar un terrorista entonces ahí es fundamental estudiar el tráfico y los sentimientos desde las redes sociales y bueno y ahora estoy utilizando para sustituir a las encuestas laborales pero para no dejar por esta imagen de Trump voy a terminar aquí las redes sociales son muy guays seguid usándolas nos dais muchos datos y como ahorrar ahí las fotos de sus vuestros amigos simplemente que tengáis cuidado porque también estamos jugando por ello muchas gracias muchas gracias muchas gracias alguien tiene alguna pregunta duda, ruego o comentario gordo así alguien todo clarísimo ¿eh? pues vamos a tomar un breve descanso y vamos a esperar a las 8 volvemos siguiente minuto todo un ah ah una media v evolve trabaj lo Gracias.